Sabor y cultura Sos y tú que te hubo un rato Oye, tú me raro yendo a la vez Por qué te has visto en el año en el año Y tú jeeredo y aceptar por eso Por qué te ayude con el mundo Y tú me cienes a mí en la noche Y tú me reza la tienda desde el año Dime que tu saí de amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!